Ay, perdónala, si me enamoras o traicionas, ay, ay, en mi cama La otra noche te vi con mi palma, si se pone duro, 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 duro Con esto me mataste, robaste mi orgullo, si se pone duro, duro, duro Sé cómo olvidarte, patito, te lo juro Estoy problemática en la cama, pero si lo arreglamos No creo que es un drama, soy una princesa, me gusta cuando gritamos Yo tengo tu fotito pa' besarte en tu boquita Y cuando te necesitas, yo quiero que me trates bien Bebé, no me dejes sola No me dejes sola Perdónala, si me enamoras o traicionas, ay, ay, en mi cama La otra noche te vi con mi palma, si se pone duro, 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 duro Con esto me mataste, robaste mi orgullo, si se pone duro, duro, duro Sé cómo olvidarte, patito, te lo juro Pero tengo un tatuaje en mis senos, la marca en mi piel de la noche anterior No te acuerdas, me quitaste el sueño, qué sentimiento, yo necesito medicación Yo te lo dije, te lo perdí, tengo el número del cartel, claro que sí Yo te lo dije, pero tú no Yo tengo tu fotito pa' besarte en tu boquita Y cuando te necesitas, yo quiero que me trates bien Bebé, no me dejes sola Perdónala, si me enamoras o traicionas, ay, ay, en mi cama La otra noche te vi con mi palma, si se pone duro, 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 duro Con esto me mataste, robaste mi orgullo Si se pone duro, duro, duro No sé cómo olvidarte, patito, te lo juro Mira Mira, o se jugaron de mí Mira, o se jugaron de mí